Petro y la pobreza Nuestro fracaso ha sido la incapacidad de hacerle entender a las personas que la pobreza evoluciona inversamente con el grado de desarrollo de un país y su nivel de acumulación de capital por Luis Guillermo Vélez El 23 de mayo en su Twitter Petro sacó pecho con las cifras de pobreza multidimensional las cuales alcanzaron, dijo, mínimos históricos, 12,9% nacional y 8,7% cabecera La encuesta nacional de calidad de vida de donde salen esas cifras se inició en septiembre de 2022 un mes después de la posición presidencial cuando el nuevo gobierno no tenía presupuesto propio ni mucho menos plan de desarrollo Evidentemente esos resultados nada tienen que ver con la gestión de Petro La cuestión va más allá de la desfachatez de un personaje del que puede esperarse cualquier cosa El asunto central de la última campaña presidencial y por el cual Petro se hizo elegir fue la pobreza Todos los candidatos prometían eliminarla y escandalizaban al país repitiendo ad nauseum la cifra aterradora 42.5 de pobreza monetaria divulgada por el DANE a mediados de 2020 en medio de la pandemia, ahora resulta que milagrosamente ya desaparecieron los pobres y Colombia dejó de ser una economía fracasada que solo producía miseria Esto se aclara explicando las medidas de la pobreza La pobreza monetaria es la insuficiencia de recursos para comprar una canasta mínima de bienes y servicios El valor de esa canasta define la llamada línea de pobreza Son pobres aquellos cuyos ingresos están por debajo de dicha línea Una canasta de solo alimentos define la línea de pobreza extrema y una que incorpora otros bienes y servicios define la no extrema La del famoso 42.5% La pobreza es un fenómeno complejo que va más allá de la insuficiencia del ingreso monetario Si durante varios años se le diera a los pobres un ingreso permanente nada garantiza que salgan de la pobreza Es probable incluso que, si no desarrollan capacidades propias, terminen siendo más pobres Una medida de la pobreza más acorde con la complejidad del fenómeno es el Índice de Pobreza Multidimensional, IPM Anteriormente Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas El IPM se constituye con base en cinco dimensiones que contienen 15 variables cuya sola mención basta para poner de manifiesto la complejidad del problema de la pobreza y su vinculación profunda con el grado de desarrollo del país Las dimensiones son condiciones educativas del hogar, condiciones de la niñez y la juventud salud, trabajo y condiciones de la vivienda y acceso a servicios públicos domiciliarios Son pobres los hogares con privaciones en 33.3% de las variables En 1973 el IPM estaba en 70.2%, 35.8% en 1993 y hoy en 12.9% Aunque otros países lo hayan hecho mejor, es un logro que en menos de dos generaciones el país esté cerca de eliminar la pobreza multidimensional Nuestro fracaso ha sido la incapacidad de hacerle entender a las personas que la pobreza evoluciona inversamente con el grado de desarrollo de un país y su nivel de acumulación de capital Petro las convenció de que la pobreza era asunto de voluntad política y que bastaba un chasquido de sus dedos para eliminarla Ahora quiere hacerles creer que ya lo hizo ¡Gracias!